Para mí significa una oportunidad nueva, es un renacimiento, es una visión absolutamente distinta de lo que uno originalmente tenía de la vida, de las oportunidades, de la disposición, de la empatía y de tantas otras cosas que tener este proceso te pone en una perspectiva completamente diferente y ciertamente en mi caso es una puerta abierta a un montón de posibilidades y de cosas que tal vez antes al diagnóstico no las hubiera tan siquiera considerado y ahora pues ciertamente agarrando, aferrándose uno a la vida y entendiendo la importancia de cada día levantarse, de dar ese agradecimiento de poder estar vivo y no solamente de estar vivo sino de estar bien. Mira, en ese momento yo creo que yo y todos los pacientes que hemos pasado por esto pues el primer pensamiento cuando uno recibe una noticia como esta es que pues me voy a morir eso es lo primero que por lo menos a mí me vino a la mente y de igual manera el instinto de mamá pues se apodera de la situación y la preocupación era ¿qué va a hacer de mi hijo? ¿quién lo va a cuidar? ¿cómo vamos a hacer? yo quiero estar ahí y en ese momento el cielo se le cae encima a uno es un momento de nublosidad, es un momento de confusión, es un momento de miedo pero ciertamente una vez uno obtiene la información que uno necesita principalmente del equipo médico y uno entiende el proceso al que uno se va a enfrentar pues uno empieza a archivar las preocupaciones y a identificar el orden de prioridad de las cosas que uno va a permitir que le preocupen a uno. Hago mucho ruido y yo no paso desapercibida, yo soy una alborotosa, una desordenada en muchas cosas y yo me disfruto la vida y ciertamente cuando yo tuve mi diagnóstico después de haber organizado todas aquellas preocupaciones iniciales yo decidí que a mí el cáncer ni me iba a silenciar ni me iba a robar un solo minuto de mi tiempo y en ese sentido pues yo en vez de tener que aprender a vivir con el cáncer el cáncer tuvo que aprender a vivir conmigo. Primeramente que obtengan toda la información médica necesaria para poder entender el proceso al que se van a enfrentar segundo que busquen hablar con personas que ya hemos vivido el proceso a mí me encanta hablar de este tema, a mí me encanta ser portavoz, a mí me encanta dar mi testimonio porque en mi caso yo tuve la oportunidad de hablar con mujeres que lo habían pasado y hay preguntas que solamente el que lo va a pasar se le ocurre hacerlas y solamente el que ya lo pasó la sabe contestar y esa incertidumbre de cómo de mal me voy a sentir con las quimioterapias cómo de mucho me va a doler después de la operación cuál es la posibilidad de que esto me vuelva a dar esas preguntas son temas que uno debe buscar discutir con personas que hayan vivido el proceso porque ciertamente pues uno poder hablar de una experiencia propia sirve de tranquilidad, de tu poder decirle a esa persona que está empezando un proceso difícil que todo va a estar bien. Súper vida, mírame donde yo estoy, claro que hay vida y hay vida buena, hay vida saludable hay vida con conocimiento de cómo debemos vivir adecuadamente hay vida reconociendo cuáles verdaderamente son las cosas importantes yo creo que yo le doy gracias a Dios porque yo siento que a mí Dios me escogió y yo siento que yo soy una Mariela completamente diferente después de haber pasado mi proceso.